Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a PROM Perú, a esta águara de empresarios exportadores, para conversar y hacer reflexiones sobre cómo aprovechar los regímenes de perfeccionamiento. En primer lugar, ¿qué son regímenes aduaneros? Es el tratamiento legal que se da a las mercancías para el ingreso y salida del territorio aduanero. Y de entre estos regímenes, tenemos los regímenes de perfeccionamiento. ¿Y por qué llamamos regímenes de perfeccionamiento? Porque acá la mercancía se va a transformar, se va a elaborar, o se va a arreglar. Y tenemos estos cuatro regímenes según nuestra ley de aduanas. La admisión temporal para perfeccionamiento activo, la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, drogua y la reposición de mercancías con franquicia arancelaria. Y analicemos el nombre, porque el nombre lo dice bastante. Admisión temporal. ¿Qué significa admisión temporal? Que la mercancía va a ingresar temporalmente. Para perfeccionamiento significa que la mercancía que va a ingresar, se va a qué, a transformar, se va a elaborar o se va a reparar. Activo. ¿Por qué le dicen activo? Y acá hay dos situaciones. La primera, activo, porque donde se va a reparar o donde se va a elaborar, va a ser en el país peruano, país destino. Y activo también le decimos porque este régimen va a generar divisas, divisas frescas para el Estado peruano y en la balanza comercial va a estar en el debe, es decir, en el activo. El régimen de perfeccionamiento es el promotor de las exportaciones. Este régimen de perfeccionamiento sirve para fomentar las exportaciones. Hay una definición del Colegio de Oficial de Agentes Comisionistas de Aduanas de Barcelona donde nos dice que este régimen es una medida de fomento a la exportación que permite eliminar total o parcialmente ciertas condiciones, los efectos del arancel. Y en nuestro país no solamente elimina el arancel, sino también el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo y otros recargos como derechos antidumping o derechos compensatorios. De la aduana correspondiente a los materiales con que se han elaborado determinados productos, siempre y cuando salgan del territorio nacional. Esta definición es doctrina para nosotros porque en la doctrina los regímenes de perfeccionamiento se llama tráfico de perfeccionamiento activo. A nivel mundial se le conoce como tráfico de perfeccionamiento activo. ¿Y a qué le llamamos tráfico? Le llamamos tráfico ¿a qué? Al traslado de la mercancía de un país a otro país. Perfeccionamiento, como dijimos, es para elaborar, es para fabricar, es para reparar. Y activo, repetimos, es porque va a ir en la balanza comercial por el ingreso de divisas. Hay un principio básico en los regímenes de perfeccionamiento. El principio básico es que no se debe pagar derechos arancelarios por mercancías que no serán consumidas en nuestro país. Por ello, cuando se exporte un producto que ha utilizado mercancías importado, los derechos arancelarios deben ser devueltos. Si yo importo telas, ¿importo telas para qué? Para fabricar polos. Pero esos polos, yo soy un exportador. Lo que voy a hacer es enviarlo a otro país. Esos polos no son para la venta nacional, es para exportar. Entonces, la idea es, ¿qué cosa? Yo importo las telas, pero ya se cuenta, tendría que pagar tributos, impuestos. Y cuando exporto, esos tributos van a formar parte del costo de la producción. Eso es lo que se quiere evitar. Por eso decimos que estos regímenes aduaneros, ¿qué cosa es? Es una medida para fomentar las exportaciones. ¿Por qué? Porque esta mercancía que ingresa no va a pagar ningún tipo de impuestos. ¿Pero por qué ciertas mercancías no pagan tipo de impuestos? Porque estas mercancías se van a exportar. En los regímenes de perfeccionamiento, como hemos visto que son cuatro, siempre tenemos que enviarle a la aduana el cuadro de insumo-producto. ¿Y a qué le llamamos el cuadro de insumo-producto? Describe una relación de insumo y producto con sus respectivos factores de producción o coeficiente. En buen español, ¿cuánto de materia prima se necesita para poder fabricar un producto compensador? Y nos piden llenar un cuadro que tenemos que transmitir a la SUNAT. ¿Qué hace la SUNAT con este cuadro? Lo envía al sector competente, al Ministerio de Producción. y ellos hacen la evaluación correspondiente y si está mal hecho este cuadro de insumo, se lo comunican a la SUNAT y la SUNAT le comunica al beneficiario de este régimen. Estos regímenes tienen una vinculación por indicación del exportador. Cuando yo ingreso a la mercancía, esta mercancía ingresa y luego tiene que salir. Cuando esta mercancía en una emisión temporal ingresa, yo tengo como exportador la obligación de transformar la mercancía y que esa mercancía salga de nuestro país. No tengo una obligación de pagar tributos, sino tengo una obligación de hacer. ¿De hacer qué cosa? De transformar la mercancía. Por tal motivo, cuando uno numera la DUA de exportación, yo tengo que colocar como DUA precedente cómo ingresó. Cómo ingresó esta mercancía como admisión. Pero entendamos también una cosa, que cuando la mercancía ingresa como una admisión temporal, la DUA en su interés fiscal puede pensar que esa mercancía se va a quedar en nuestro territorio aduanero. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hace la DUA? Lo que hace la SUNAT es solicitarte a ustedes como exportadores una garantía. ¿Sí? Una garantía. De igual forma, si yo me quiero acoger al drawback en mi DUA de exportación, tengo que manifestar la voluntad de querer acogerme al régimen del drawback. ¿Qué significa? Que tengo que colocar un código, un código, un número cabalístico, el código 13. Igual, si yo al momento de exportar quiero acogerme al beneficio del régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria, yo tendría que poner al momento de exportar un código. Y ese código es el código 12. En la misión temporal para presento activo, ojo, ya de reiterada jurisprudencia del Tribunal Fiscal, lo ha dicho, que la obligación principal del beneficiario de este régimen es, ¿qué cosa? Una obligación de hacer. ¿Qué significa una obligación de hacer? significa que si tú eres beneficiario de este régimen, tu obligación de hacer es transformar el producto y exportarlo. Estás obligado a ello. No de dar. No de dar significa no pagar tributos aduaneros. Y miren este gráfico. En la misión temporal para producir el producto activo esta mercancía ingresa de forma temporal. Vamos más allá. La mercancía se enumera, se hace la DAN. Se calcula los impuestos como si fuera una importación. Supongamos de que vamos a importar caucho. Entonces, yo número la DAN como si fuera que voy a importarlo. Es decir, que mi agente de aduana va a calcular los tributos aduaneros correspondientes como si fuera una importación. Pero, ¿qué es la diferencia de la importación? Es que en este régimen se suspende. ¿Se suspende qué? El pago de todos los tributos. No se paga pero se suspende. ¿Para qué? Para que en un tiempo prudencial que la ley dice que puede ser máximo 24 meses, esta mercancía salga de nuestro país transformada. entonces, miren el cuadro. Ingresa caucho a nuestro territorio aduanero. Ese caucho es transformado a llantas y después es exportado bajo la forma de un producto compensador. Es exportado las llantas. Pero, ¿qué viene algunos interrogantes? Primero, ¿cómo la aduana sabe cuánto de insumo consumo por cada llanta? Ahí interviene el documento que vimos que se llama cuadro de insumo producto. Y en el cuadro de insumo producto el factor nos dice que por cada llanta, por decir un ejemplo, se consume tres kilos de caucho. Si yo importo temporalmente en este régimen tres toneladas de caucho, entonces lo que tendría que salir sería mil llantas. Cuando la mercancía ingresa temporalmente, lo que hace la SUNAT es crear una cuenta corriente. O sea, ingresó tres mil kilos de caucho y tiene que salir mil llantas. Crea como una cuenta corriente. Pero eso no significa que las mil llantas van a salir automáticamente en un día porque tú puedes en tu empresa fabricar las llantas de a poquitos. Primero fabrica cien llantas, después cincuenta llantas, después sesenta llantas y cada vez que vas exportando tú vas poniendo cuál es la duda precedente, o sea, cómo ingresó. Y la SUNAT en su cuenta corriente lo que hace es bajar. ¿Bajar qué? el stock que ellos tienen. Cuando su cuenta corriente queda cero significa que ya el régimen se culminó. Entonces, la SUNAT ¿qué hace? Te devuelve tu garantía. Te devuelve tu garantía. ¿Quiénes son los beneficiarios de estos regímenes, de este régimen de admisión temporal? Cualquier persona natural, cualquier persona jurídica. Pero tienes que tener necesariamente RU, estar activo y tener la condición de habido. Si no tienes la condición de habido, es decir, que la SUNAT fue a tu domicilio fiscal y no te encontró, el mismo sistema de la SUNAT no te deja numerar esta DAN para el régimen correspondiente. ¿Cuál es el plazo? El plazo es 24 meses y si yo por ejemplo pido menos plazo seis meses por decir podría prorrogarlo solamente aumentando la fecha de la garantía pero no puede nunca pasar más de los 24 meses. Ahora cuando se trata de mercancías restringidas llamémonos alimentos mercancías que tiene de repente una sustancia asado sustancia agotadora de la capa de ozono hablemos de repente de animales o cualquier mercancía no carne por ejemplo de animales cualquier mercancía que está sujeto a un documento de control el sector competente si es el que pone el tiempo del plazo ahora características de la admisión temporal se introduce la mercancía al territorio aduanero esta mercancía tiene que ser susceptible a transformación esta mercancía tiene que estar en un fin determinado y en un lugar determinado si yo por ejemplo soy un exportador de camisas yo exporto camisas y mi materia prima que yo utilizo es telas de la India y exporto a Estados Unidos entonces si yo traigo telas de la India para transformarla lo primero que voy a hacer es no pagar los tributos porque esa tela que llega de la India no se va a quedar en Perú se va a convertir en camisas y en polos y luego se va ir entonces cuando ingresa la tela que hago yo presento una garantía una garantía que debe cubrir el 100% de los derechos arancelarios y demás tributos y de acuerdo con el perfil de riesgo que tenga la SUNAT hasta te cobran quizás las percepciones y los derechos compensatorios o intereses compensatorios pero si tú para la SUNAT eres un buen contribuyente la SUNAT no te pide una carta fianza la SUNAT lo que te pide simplemente es una garantía nominal que significa una garantía nominal que a la SUNAT le presentas un pagaré simple presentas una carta diciendo señores SUNAT yo me comprometo a pagar los tributos aduaneros si la mercancía no sale porque ojo repito el beneficiario de este régimen aduanero ingresa la mercancía para transformarla y luego exportarla pero puede suceder por X motivos que la mercancía no salga y si la mercancía no sale lo que hace la SUNAT automáticamente ejecuta la garantía y da por nacionalizada la mercancía ¿si? imaginemos tienes 24 meses para producir tus polos o tus camisas pero pasó los 24 meses y simplemente no puedes exportarlo por un sinfín de motivos ¿qué es lo que sucede en este caso? lo que sucede es que la SUNAT ejecuta la garantía y esta mercancía se da por nacionalizada en este régimen la obligación tributaria nace cuando se enumera la DAN insisto en este régimen numeramos la DAN nace nace la obligación tributaria pero se calcula los tributos es decir llenamos el formato C el formato C donde está la declaración de los impuestos pero suspendemos el pago de los tributos si en 24 meses no sale no se enumera a TRADAN lo único que sucede acá es que la SUNAT genera una liquidación de cobranza y se cobra ¿con qué? con la garantía ¿sí? con la garantía no es el fin del régimen el fin del régimen es que ustedes como exportadores lo que tienen que hacer es producir la mercancía y enviarla producir la mercancía y exportarla pero si no logras el objetivo de este régimen lo que hace la SUNAT es cobrarse la garantía y acabó el asunto cuando hablamos de perfeccionamiento nos definimos a tres cosas transformar mercancías ingresa a caucho y se transforma a llanes elaboración de mercancías entra de repente quizás partes de celulares y acá los montamos los ensamblamos y se convierte otra mercancía o el clásico ejemplo de las computadoras entran partes de computadoras procesadores se ensamblan y ya tienen otra mercancía esta es una operación de perfeccionamiento y lo último es la reparación de mercancía ingresa una máquina acá se pinta acá se arregla se restaura y la mercancía se va también están comprendidos lo que es la maquila ustedes saben que la maquila un caso espectacular de maquila fue en la zona franca de México de toda la frontera con Estados Unidos que generó millones de puestos de trabajo a los mexicanos ¿qué consiste en la maquila? consiste de que nosotros damos el servicio solo de mano de obra y nuestra máquina es como por ejemplo la maquila significa yo compro la tela me voy a un sastre dejo mi tela ¿y qué hace el sastre? José mi terno XXL ¿y qué hace? me lo entrega ¿cierto? yo le pago solamente su mano de obra ¿pero qué ha pasado ahí? ha habido un servicio de maquila igual ¿no? ejemplos tenemos varios ejemplos tenemos varios por decir hay empresas que se encargan de envasar aceites llega el aceite llega la lata y acá lo único que hace la empresa es envasar el aceite ponen la mano de obra ponen su máquina y simplemente cobran por el servicio de maquila admisión temporal para presento activo según la ley es el ingreso temporal de ciertas mercancías de ciertas mercancías con la suspensión de pago de los derechos arancelarios y cuando hablamos de ciertas mercancías nos referimos a que hay mercancías que existen mercancías que no se pueden someter a este régimen y a qué me refiero este régimen se ha sido creado justamente para favorecer y promover las exportaciones por tal motivo yo puedo someter a esta mercancía a qué tipo las materias primas las partes y piezas catalizadores ralentizadores aceleradores pero no puedo someter a este régimen por decir combustibles ni lubricantes que su única función de estas mercancías son la de generar calor ni mucho menos mercancías que en el proceso productivo actúen de manera auxiliar mire que es un catalizador por ejemplo catalizador es un tipo de una mercancía que lo que hace es tardar o acelerar una reacción química y lo usan muchos exportadores entonces ese catalizador si puede ser objeto de una misión temporal porque ingresa temporalmente y se convierte en otro producto pero no los que los que interviengan de manera auxiliar por decir la gasolina la energía eléctrica ellos no ni tampoco los que actúan son como materiales de recambio nunca me voy a olvidar de un exportador que él quería acogerse a este régimen él fabricaba en amarra polos y él quería acogerse a este régimen sus agujas las agujas de lo que cose había importado y quería le decimos que no porque esta mercancía que ingresa temporalmente tiene que irse con el producto compensador miren en este gráfico lo que es maquila esta es una empresa que hace maquila traen del extranjero el aceite traen del extranjero las latas y lo que hace esta empresa simplemente es envasarla y cobran el servicio por envasarla este es un tipo de maquila ahora cuando hablamos de destinación otro fin significa porque puede suceder podría suceder por ejemplo imagínense ustedes traen la tela de la india una tela muy bonita hacen unos vestidos espectaculares pero su intención es mandarlo a Estados Unidos pero de repente un cliente peruano le dice oye ¿cuándo te pagan en Estados Unidos? bueno por cada vestido 100 dólares yo te pago 150 me pareció excelente la calidad entonces uno ¿qué hace? ¿lo exportas o lo vendes acá en Perú? lo vendes al Perú ¿cierto? y se puede hacer sí se puede hacer pero tienes que hablar con nosotros porque somos tu agente de aduana para poder hacer el respectivo liquidación de pago de los tributos simplemente ¿qué hacemos? sacamos una liquidación de cobranza y pagamos en efectivo los tributos que han quedado en suspenso y lo podemos negociar en el mercado local habíamos dicho que regimen de admisión temporal su nombre lo dice admisión ingresa de una forma temporal la ley ¿cuánto tiempo nos dice? máximo 24 meses para perfeccionamiento ¿qué significa perfeccionamiento? que va a ser ¿qué cosa? va a ser reparado elaborado o se va a transformar entonces el perfeccionamiento y activo activo significa porque va a formar o va a traer divisas a nuestro país y por ende va a formar parte de los activos en la balanza comercial de nuestro país este régimen concluye y debe concluir lo saludable lo que ¿para qué nació? con la exportación ¿con la exportación de qué? del producto compensador yo traje telas temporalmente y tengo que exportar el producto compensador ¿qué cosa es? polos por decir pero también podría ser y la ley lo permite es que me quedó telas me quedó dos fardos de tela entonces para concluir este régimen ¿qué hago yo? reexporto estos dos fardos de tela también puedo pagar los hechos arcelarios por supuesto que los puedo pagar y por último la destrucción porque de repente me quedan residuos pequeños que simplemente tendrán un valor pero a mí como exportador no me conviene mandarlo o regresarlo a otro país porque mis costos logísticos son muy altos ¿qué es lo que hago? le digo a la aduana señores aduana quiero destruir la mercancía la aduana lo acepta delante de la aduana lo destruyo y se acabó entendamos de que esta situación esta situación es una suma y resta ingresa ingresa la mercancía y tiene que salir la mercancía ingresa la materia prima y el exportador tiene que demostrar que esa materia prima salió este régimen aduanero es un régimen de un beneficio automático hacia el exportador le da un beneficio automático los otros regímenes de perfeccionamiento no el drawback no la reposición de mercancías con franquicia arancelaria tampoco ¿por qué? porque tú el drawback primero pagas el impuesto de la mercancía que ingresa el insumo y después te lo devuelven la reposición de mercancías con franquicia también primero pagas el impuesto de tus insumos y después te lo devuelven en cambio en la admisión temporal el beneficio que te otorga la aduana es automático tú importas y no pagas tributos o sea que el beneficio es real y es más rápido que los otros regímenes importante señalar también que esta exportación de las mercancías del producto compensador tiene que estar relacionado con el cuadro de insumo producto en estricta concordancia pero ¿qué sucede en la práctica? a veces nosotros supongamos traemos un container de telas y según el cuadro de insumo tiene que salir también el producto compensador dentro de ello estas telas pero a veces en el estado de cuenta corriente nos falta 20 metros de tela y por eso el 20 metros de tela la SUNAR no te va a devolver la garantía porque ese estado de corriente tiene que quedar en ¿qué? en cero entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? no nos complicamos pagamos esos derechos y pedimos nuestra garantía esta exportación debe ser hecha o debe ser numerada dentro del plazo de la vigencia si yo solicité 24 meses dentro de los 24 meses igual la exportación o sea que la exportación de los productos no transformados lo que quedó la tela que quedó en el ejemplo que estamos dando los residuos desperdicios y subproductos ¿qué le llamamos residuos desperdicios y subproductos? los retazos de tela todo eso tenemos que reenviarlas o sea reexportarlo ojo no es lo mismo exportar hablamos de exportar cuando hablamos de un producto compensador hablamos de reexportar cuando es un producto que no ha cambiado su naturaleza o sea no se ha transformado hay un régimen también que se usa y le llamamos la admisión temporal para la reexportación en el mismo estado por eso le llamamos reexportación porque ingresa la mercancía temporalmente y luego sale ¿no? sin transformación en un plazo determinado ahí en este régimen haciendo un paréntesis la mercancía ingresa y al ingresar la SUNAD lo revisa y al salir la SUNAD también lo revisa pero también imaginemos ingresa por decir un carro un caballo de carrera para competir en el yoke plaza ingresa compite y se muere y al salir ¿qué haces? dices a la aduana entró está igualito pero lo único malo que no se mueve ¿cierto? entonces cuando pasan estos casos fortuitos o de fuerza mayor lo que se tiene que hacer es comunicar a la aduana porque puede suceder puede suceder también que parte de la mercancía hayan venido los marcas y se hayan llevado parte de tu mercancía podría ser ¿cierto? puede haber varias posibilidades pero tiene que estar totalmente acreditado también procede o también es la nacionalización pero ojo la nacionalización tiene que ser hecha también dentro del plazo de la vigencia ¿sí? no puede ser después para poder descargar de la cuenta corriente la declaración de admisión temporal para procesamiento activo o sea la cuenta corriente ¿qué es? por favor entendamos esto es un control que tiene la SUNAT ingresa tanto y tiene que salir tanto SUNAT para devolverte la garantía esa cuenta corriente tiene que ir en cero si el exportador demuestra que está en cero se le devuelve la garantía si no no le devuelve la garantía y eso hablamos ¿no es cierto? de la destrucción total o parcial de la mercancía por caso fortuito si el caballo ingresa y sale muerto es un caso fortuito o de fuerza mayor o si te roban la mercancía o puede pasar cualquier cosa hay que hacer pues las denuncias correspondientes hay que hacer la la policía tiene que hacer un atestado tiene que demostrar quién es el culpable para poder pero en la práctica la SUNA es un poco escéptica esas cosas la verdad que es un poco escéptica a veces hasta preferimos pagar los tributos porque a veces porque te roban supongamos 100 kilos que el impuesto es 200 dólares 300 dólares y la garantía es 100 mil dólares más lo que te vas a demorar porque ojo acuérdate que la carta fianza porque la garantía tiene un costo muy alto por 15 o un mes te cobran un dinero considerable ¿sí? pero hay que demostrarlo no puedo contarles experiencias malas sobre esto pero hay bastantes experiencias ¿sí? porque hay gente que se roba ellos mismos y siempre hay este esa posibilidad de que la SUNA desconfía ¿verdad? se persigna usted muy bien devolución de la garantía entonces ¿qué hace el exportador una vez que ha cumplido que su cuenta corriente ha quedado en cero solicita la devolución de su garantía y en un plazo no mayor de tres días hábiles la SUNAT le devuelve la garantía ojo si no está concluido el régimen la SUNAT va a ejecutar la garantía imagínense que tú has exportado todo y te has faltado regularizar de repente has traído 100 toneladas de como se llama de textiles te falta usar una tonelada nada más entonces no vayas a pensar que la SUNAT va a ejecutar por una tonelada no la SUNAT ejecuta por todo y después tendrías que pedir la devolución del pago indebido o en exceso este es un ejemplo por favor un ejemplo sencillo imaginemos que ingresa aluminio yo soy un exportador de aros de magnesio estoy soñando estoy conjeturando yo exporto tengo mi fábrica y exporto aros de magnesio para automóviles deportivos para Lamborghini nada más entonces el aluminio nosotros no no tenemos aluminio en nuestro país que es lo que que es lo que tenemos que hacer si yo soy un exportador de aros lo que tendría que hacer es importar este aluminio pero este aluminio que cosa va a salir entonces para que voy a pagar tributos de importación que es lo que se hace ingresa el aluminio y se presenta una carta fianza se garantiza los tributos después de ello se crea una cuenta corriente se presenta el cuadro de insumo producto se fabrica este exportador fabrica que fabrica este exportador los aros y luego sale y este aro se llama el producto compensador así se llama producto compensador pero si le quedó algo de aluminio no cuadra su cuenta corriente tendrá que exportar ese aluminio y si le quedó residuos porque el aro tiene unos huequitos donde se ponen los pernos tendría que también enviar enviar al otro país exportar los residuos entiendan por favor que este régimen es un promotor para los exportadores ¿por qué le digo promotor? porque al ingresar la materia prima que utiliza el exportador no se le cobra impuestos es acá una obligación de hacer una obligación de hacer ¿qué? de transformar la materia prima y exportar la materia prima no hay obligación de dar o sea de dar a la SUNAT no hay una obligación de pagar tributos simplemente es la obligación de transformar y exportar exportar luego tenemos el segundo régimen de perfeccionamiento es la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo según la doctrina según la doctrina la doctrina de los regímenes de perfeccionamiento en el mundo se le llama tráfico de perfeccionamiento activo así se llama la doctrina lo dice pero según la doctrina este régimen de exportación temporal no es un régimen de perfeccionamiento activo porque es pasivo y mire el nombre analicemos el nombre exportación temporal o sea que la mercancía va a salir ¿de dónde? del territorio aduanero perfeccionamiento ¿qué significa perfeccionamiento? significa que la mercancía se va a transformar se va a elaborar o se va a reparar pasivo ¿qué entendemos por pasivo? entendemos que la mercancía no se va a hacer en nuestro país sino se va a hacer esa transformación en otro país y cuando regresa la mercancía bajo un producto compensador con un valor agregado ¿cierto? ¿qué es lo que va a suceder? ¿va a generar divisas o se van a egresar divisas? van a salir divisas porque tendríamos que pagarle al extranjero ¿qué cosa? el servicio de haber dado un valor agregado y al salir las divisas peruanas al otro país lo que va a suceder señores es que esa salida de divisas se va a contabilizar en la balance comercial del Perú en el pasivo por eso le llamamos pasivo ¿sí? semánticamente es esa definición ¿pero qué dice nuestra ley de aduanas? régimen aduanero que permite la mercancía su salida del territorio aduanero para su transformación y luego se reimporta bajo un producto compensador miren la diferencia si en la emisión temporal la mercancía ingresaba la SUNAT que te pedía te pedía una garantía porque había la posibilidad que esa mercancía se quedara pero en la exportación temporal como la mercancía sale lo que hace la SUNAT ¿qué cosa es? no pedirte garantía ¿sí? ¿por qué? porque la mercancía la materia prima peruana sale y si no regresa no se complica simplemente se convierte en una exportación definitiva ¿pero qué es lo que sucede acá? que va a regresar la mercancía en un plazo de 12 meses pero va a regresar la mercancía pero con un valor agregado y con un valor agregado regresa bajo el nombre de un producto compensador y acá viene la diferencia porque si la mercancía viene con un valor agregado ¿qué significa? ¿tiene que pagar tributos o no? tendría que pagar tributos ¿cierto? tendría que pagar tributos sobre la diferencia la base imponible ¿eso qué? sobre el valor de estas mercancías esta parte es importante ¿no? reparación o cambio de las mercancías efectuadas en forma gratuita y lo quiero explicar con un ejemplo imaginemos que una empresa traiga de China celulares Samsung S7 llegan las mercancías a nuestro país pagan todos los tributos todos los tributos se pagan ¿sí? todo un contenedor de celulares imaginas llega acá al Perú y todos estos celulares lo que sucede es que no sirven está defectuoso acá viene la pregunta ¿qué hacemos? entonces cuando hay una reparación se somete a este régimen a una exportación temporal para profesionamiento pasivo o sea para que salga la mercancía se repare en el otro país y luego regrese ¿sí? pero ¿qué pasa si esa reparación o sea esta transformación de esta mercancía que ha llegado mal lograda es en forma gratuita o sea salen los S7 y regresan los S7 por un tema de garantía o sea que el chino o el japonés o el que se le compró el celular te ha dado la garantía entonces lo que dice la ley acá es algo muy simpático te dice si esta garantía yo solamente te cobro los impuestos o la base imponible ¿qué cosa va a ser? el flete de seguro de ida y el flete de seguro de vuelta y sobre eso te calculo los impuestos pero ¿qué pasa si la mercancía que llega vale más? o sea ya no te mandan un S7 sino te mandan un S8 entonces si sucede eso lo que hace la SUNAT como la mercancía ha venido con más valor esa diferencia de valor es más imponible y sobre eso te calculan los tributos aduaneros vamos más allá pero ¿qué pasaría si el chino te dice no tengo un stock S7 tengo un stock S6 la mercancía vale menos ¿cierto? viene la mercancía y lo que quiera lo que va a querer acá el empresario ¿qué cosa es? si mi mercancía vale menos yo quiero que me devuelva mis tributos pero ahí dice la ley si la mercancía viene con menos valor no hay posibilidades de que te devuelvan los tributos ¿sí? o sea si viene mayor valor la ZUNA la ZUNA te cobra pero si viene menor valor no te devuelvo nada ¿sí? una cosa muy interesante bueno también podrías ver la posibilidad de que esta mercancía que tú quieres cambiar ¿sí? de repente en el extranjero te han dicho no esta mercancía ¿para qué me la voy a gastar un costo logístico? y lo único que tienes que hacer es pedirle a la aduana destruir la mercancía pero la aduana tiene que estar presente se destruye la mercancía y la aduana tiene que estar presente ahora ¿cómo concluye este régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo? puede haber dos posibilidades que la mercancía regrese y ahí numeramos otra duda que le llamamos reimportación y la otra posibilidad es que la mercancía no regrese y se queda en el extranjero si la mercancía se queda en el extranjero la ZUNA no se complica ¿cierto? lo único que nos piden es transmitir los documentos digitalizados y se acabó la exportación o sea que lo cambia a una exportación definitiva pero aquí hay unas excepciones como toda regla imagínate que la momia Juanita y el señor de Zipan ¿cierto? que son patrimonios culturales se vayan ¿no? con una exportación temporal a la universidad de Yale en Estados Unidos y pasa 12 meses y no regresa la ZUNA en este caso por tratarse de mercancías restringidas no podría volverlo una exportación definitiva tendría que dejar abierta hasta que regrese esta mercancía por tratarse de un patrimonio cultural ¿si? hay excepción esa es la excepción ahora vamos a ver el régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria este régimen es pero muy pero muy importante y también es un régimen que beneficia al exportador dijimos al empezar la exposición que conforma también a lo que la doctrina llama tráfico de perfeccionamiento activo los tres regímenes el único que no se adapta a esa definición de la doctrina es la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo pero en todo el mundo régimen de perfeccionamiento le llamamos a la admisión temporal para perfeccionamiento activo la reposición de mercancías con franquicia arancelaria y el drogo muchos tratadistas en el mundo van a decir que eso son mercancías del régimen de perfeccionamiento o del régimen del tráfico de perfeccionamiento activo este régimen o donero ¿qué permite? mire ve imaginemos yo importo mil botones mil botones importo y pago mis derechos arancelarios pago mis impuestos ¿sí? no como la admisión temporal que no pago acá sí pago mis impuestos con efectivo después de pagar mis impuestos esta mercancía procede a un proceso de producción o sea que esta mercancía se produce se convierte en camisas si yo importo mil mil botones en mi cuadro de insumo producto voy a poner que por cada camisa yo uso cinco botones entonces haciendo una referencia entre el producto ingresado la materia prima y el punto compensador nos daríamos cuenta que cuánto me alcanza con mil botones fabricar cuántas camisas fabricaría doscientas excelente entonces ¿qué hago yo? exporto doscientas camisas yo para cogerme a este beneficio ¿sí? este beneficio lo que tengo que hacer señores es colocar mi manifestación de voluntad tengo que colocar el código doce y al poner el código doce yo le estoy comunicando a la aduana que voy a solicitar la reposición de las mercancías con franquicia arancelaria ¿qué significa? la mercancía se va ¿correcto? la mercancía se va y yo tengo la posibilidad de pedirle a la SUNAT en un plazo de ciento ochenta días calendario ¿qué cosa? el certificado de reposición de mercancías porque como yo exporté los botones con las camisas yo le pido a la SUNAT que me devuelva los mil botones ¿qué significa que me devuelva los mil botones? significa que cuando yo importe en una segunda importación mil botones señores ya no pago impuestos ya no pago tributos o sea entra con franquicia arancelaria ¿estamos? y después de ello podría ser que con estos mismos botones que entraron sin pago de impuestos otra vuelta porque yo estoy en el negocio de exportar camisas fabrico otra vuelta 200 camisas más ¿cierto? y lo exporto también sucesivamente me podría acoger al régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria y otra vuelta pido mi certificado de reposición ¿sí? y así sucesivamente entonces este certificado de reposición ¿qué permite? me permite que yo pago una vez los tributos de mi insumo y después cuando importo otra vuelta el mismo insumo o sea la mercancía equivalente ya no pague tributos en ese consiste este régimen ahora ¿quiénes son los beneficiarios? los importadores productores y los exportadores productores que hayan importado por cuenta propia los bienes sujetos a reposición de mercancías en franquicia esta mercancía tiene que ser sometida a un proceso de transformación y como todo los regímenes de procesamiento no pueden ser objetos de este régimen los lubricantes ni los combustibles que actúan de manera auxiliar y que su única función es la de generar calor ¿cuál es el plazo? si yo he importado un producto yo tengo el plazo de un año para poder exportar ese producto y beneficiarme de este régimen o sea que el exportador si manda la mercancía hoy tuvo que haber importado ese producto en un plazo no mayor a un año una vez que yo tengo mi certificado de reposición también tengo un plazo el certificado de reposición lo puedo usar si pero en un plazo no mayor a un año en un plazo no mayor a un año que lo interesante de este régimen es que una vez que yo he pagado esos mil botones con mi certificado de reposición yo como exportador tengo libre disposición de mis botones o sea que si yo deseo exporto si yo deseo lo destruyo si yo deseo fabrico otra cosa si yo deseo fabrico y lo vendo al mercado nacional o sea no tengo ninguna obligación de volver a exportar ¿correcto? para coger el régimen hemos dicho necesitamos que el beneficiario es decir el exportador exprese su voluntad ¿exprese su voluntad en dónde? en la duda de exportación que sale en esa duda de exportación que sale debe expresar su voluntad con el código 12 y luego transmitir el cuadro de insumo producto dentro de los 180 días calendarios acogíndose al régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria y después se le ha entregado el certificado de reposición por la misma cantidad de las mercancías en nuestro ejemplo sería por mil botones ojo una vez un alumno se confundió un alumno de una universidad me dijo o sea profesor yo he ido con mi certificado de reposición a que me devuelan mil botones no es así no te voy a devuelan mil botones tú traes mil botones y lo que está acá en tu general es el impuesto por esos mil botones ¿me entienden? eso significa que tienes franquicia o sea que la mercancía ingresa sin el pago de ningún tipo de impuestos muy bien y por último siendo ya la hora avanzada vamos a ver en términos generales lo que es el draw es la restitución desimplificada de los derechos arancelarios y aquí le llamamos el draw le llamamos a que la SUNAT nos devuelve nos devuelve el 3% del valor FOG porque en nuestro país es la restitución simplificada no lo devuelven los aranceles que hemos pagado sino lo devuelven un porcentaje del valor FOG ¿qué significa esto? que yo para cogerme al draw en primer lugar lo que tengo que hacer ¿qué cosa es? tengo que importar un insumo pero no cualquier insumo ese insumo que yo tengo que importar tiene que haber pagado un derecho arancelario al pagar un derecho arancelario este insumo ingresa a un proceso productivo a un proceso productivo para que se pueda exportar y al momento de exportar al momento de exportar yo tengo que manifestar mi voluntad de acogerme al draw colocando el código 13 13 el número cabalístico una vez que colocamos el código 13 se va a la mercancía y tenemos un plazo de 180 días hábiles para poder solicitar nosotros la devolución del draw ahora la devolución del draw se hace a través de lo que se llama el draw what way ¿qué significa esto? que nosotros los exportadores tenemos que tener nuestra clave sol ingresamos nuestra cuenta bancaria o lo escribimos y en un plazo no mayor de 5 días la SUNAT procede a abonar el 3% del valor en teoría es facilísimo es verdad pedirlos es facilísimo pero tiene sus particularidades para que tú te cojas al draw en primer lugar tienes que ser un productor exportador no es cuestión de que yo me vaya a Gamarra llego a Gamarra me compro dos polos o cinco polos y lo quiero exportar y quiero mi draw ¿cierto? no es así yo tengo que producir pero lo que sí puedo hacer es un capitalista te digo a mi amigo Rayu que tiene una chacra firmemos un contrato ¿de qué? un contrato donde toda su producción de Rayu me la vende a mí estoy formando parte del proceso productivo ahí sí me puedo coger al draw yo me puedo coger al draw exporto mi producto porque estoy participando en el proceso productivo también tiene que tener algunas cosas en el draw que no todos los productos no todos los productos se pueden acoger al draw hay algunos que no hay algunos productos que no por ejemplo los minerales el café hay partidas excluidas en el draw ¿si? hay partidas que no se pueden acoger al draw pero el negocio del draw es que tienes que usar un insumo importado y ese insumo importado tiene que ser por favor sin aplicarse ningún tipo de tratados de libre de comercio ni preferencias arancelarias si tú usas un insumo que se ha acogido una preferencia arancelaria el draw no se puede estar mal acogido está muy mal acogido entonces tengamos en cuenta estas particularidades el draw mucha gente dice o cree que es un subsidio nosotros estamos convencidos que el draw es un beneficio para todos ustedes los exportadores ¿y por qué un beneficio? para que sea considerado subsidio según la OMC tiene que ser más de la devolución del 5% un subsidio significa un cajero automático ingresa exportas y te devuelve tu 3% en cambio en el Perú el draw es todo un proceso tienes primero que importar un insumo tienes que analizar si la partida o la subpartida que tú exportas no supere los 20 millones no es cuestión de que yo exporto y me devuelve no tengo que seguir todo un procedimiento si bien es cierto y simplificado el draw está sujeto a fiscalización y si uno se acoge mal al draw paga las multas correspondientes muchísimas gracias otra próxima oportunidad gracias gracias